La música aquí en Los Elegidos era nada más y nada menos que nuestro gran cantante aquí del rock argentino, el señor Andrés Calamaro, y lo escuchábamos con tres canciones que había pedido la señorita Alejandra Luna. Era Paloma, Flaca y Loco. Y antes estábamos escuchando a nada más y nada menos que la música que había pedido la señora Tutu de Palermo, que era Isabel Pantoja, por tres. Y hablando de la Tutu, a ver si se escucha. Hola, hola. Hola, doctora. ¿Cómo le va? Ay, hola, corazón. ¿Cómo estás? Ay, parece que se te escucha como si estuvieras adentro de una bañadera. A ver. Es la magia de la radio, ¿vio? Ahí está. ¿Cómo estás, querida? Bien, la verdad que muy contenta por salir ahora y, bueno, contentísima por el día de mañana, ¿no es cierto? Sí, es verdad. Mañana estamos todas expectantes y la gente que nos está escuchando, ¿eh? Un besito para todos los oyentes y a todos los que siguen los cuarenta, ¿eh? Los cuarenta principales. Claro. La cuarenta diez y la cincuenta y dos, cincuenta y dos. Gracias. Y la cincuenta y dos, cincuenta y dos, claro. Ahí está. Muy bien. Y, bueno, ¿hay más publicaciones para vos o vas a pedir directamente por acá en un ratito? Bueno, pido por acá directamente en un ratito. Bueno, dale. Entonces, ahora en un ratito vamos a escuchar la música que va a pedir la señora Tutu de Palermo, que va a estar mañana en vivo conmigo en el consultorio de la doctora Amor. Qué programa, querida, ¿eh? Qué programa. Tenemos que contar, ahora cuando venimos, tenemos que contar lo que pasó la otra vez, que el lunes pasado lo íbamos a grabar y no pudimos. No a grabar, lo íbamos a hacer, a salir. Es que uno pone la voluntad, se vio, pero bueno, la naturaleza llama. La naturaleza, hubo un problema, hubo un problema, se vino un huracán casi. ¿Te acordás? Y la ropa. Ay, sí, que tenías que entrar la ropa igual, si la gente supiera. No podemos contar esas cosas. Bueno, dale. Se te escucha bien, querida, me parece. A ver que la gente nos diga si se está escuchando bien a la Tutu. Y bueno, vamos a seguir con la música, ¿sabés, Tutu? Bueno, mi amor. A vos no tenés ahí las publicaciones, qué lástima. Bueno, la próxima la lees vos. Bueno. Dale, que viene más para Alejandra Luna. Ahora se viene un bloque para el señor Jamón del Medio, que dice otro bloquecito de tres, doctora. Esto lo había pedido el otro día y él me dijo que lo pasemos ahora. Manuel Wills, donde quieras que estés, por ganar tu amor, también de Manuel Wills, y después de ti, de Alejandro Leonard. Qué linda música, ¿no? Muy bonita. Muy bonita. Así que hable más fuerte, querida, ¿eh? Muy bonita, querida. Ahí está, ahí está. Bueno, entonces vamos a escuchar aquí, junto a la Tutu de Palermo, que vino, vinimos a promocionar el programa. Estamos haciendo el telemercadeo. Claro. A ver cómo va a salir mañana. Va a haber merchandising, va a haber fotitos, va a haber de todo mañana. Qué vestido, querida, que tengo para mañana, ¿eh? Ay, no me cuentes nada, no me cuentes nada, que quiero que sea toda una sorpresa. Hasta para mí también. Besitos a Alejandra Luna, que ahí me está saludando por el... Ah, por el Facebook. Por la página. Buenísimo, yo ya no tengo más ojos, yo ya no sé para dónde mirar. Bueno, así que vamos entonces con la música para el señor Jamón del Medio, aquí en Los Elegidos, porque lo pedís... Lo tenés. Adelante. Gracias, Tutu. Ahí venimos. La música en Los Elegidos era para nuestro amigo el señor Jamón del Medio, que había pedido unas publicaciones que ya estaban hechas, ¿eh? Porque creo que ayer había pedido algo y todavía no lo habíamos podido pasar, porque anoche fue una noche que fue brutal la cantidad de gente que hubo hoy, y esta noche muchísima gente escuchando. Y estábamos aquí, entonces, con la música para el señor Jamón del Medio, y era... Primero, Manuel Wirtz, con dos temas, Donde quiera que estés y Por ganar tu amor. Y recién escuchábamos un clásico, es Después de ti, de Alejandro Lerner, que ya se ha vuelto un clásico. No es un tema tan viejo, pero bueno. ¿Tutu, estás ahí? Sí, mi amor, acá estoy, siempre presente. Se te escucha divina, ¿eh? La verdad que esto de escucharse por Skype así es divino, sale mejor que por la 4010, todo eso quedó afuera. Aparte, las cámaras de ahora ya te hacen Photoshop automáticamente. Ah, bueno, no les puedo contar que la Tutu se maquilló divina para salir acá, ¿eh? La estoy viendo, nos estamos viendo acá, bueno, un escándalo. Es terrible esto. Bueno, y bueno, esta era la música que habíamos escuchado para nuestra amiga Alejandra, no, perdón, para el señor Jamón del Medio, y ahora viene más para Alejandra Luna. Ellos están haciendo hoy el programa porque, no sé, la gente está escuchando, mucha gente pidió del principio y ahora están como medios ahí timidones. Pero lo que pasa es que el cuerpo se acostumbra y es un domingo a pesar de todo. Tenés razón, y la gente está como achanchada. Claro. Escuchame, querida. Bueno, ¿vos vas a querer pedir música? Yo voy a pedir tres temitas para cuando usted lo quiera poner. Y ahora, lo vamos a ir poniendo ahora, a ver, voy fijándome lo primero, sí, ya está preparado. El primero de Rocio Durcal, Costumbres. Ah, mirá. Qué feo cuando uno se acostumbra en el amor, ¿eh? Horrible. El segundo tema es de Camilo Sexto, Quererte a ti. Ah, ¿y a mí me querés? Ah, vos te quiero muchísimo, querida. Gracias, corazón. Cómo no quererte si sos un sol. Ay, bueno, no es para tanto, ¿eh? Tengo mis cosas también, tengo mis cosas. Ay, tonta. Ay, no me toques. Basta, por favor. Tranquila, tranquila. Me gustó la remodelación que están haciendo acá en el estudio, ¿eh? ¿Viste? Muy bonito, muy bonito. Estamos poniendo cuadros nuevos porque los chongos que ya tenía ya eran como mucho. Claro. El de Jim Morrison lo voy a dejar porque es mi amor. Pero los otros que se llaman muy ochentados, hasta había cuadros de Durán Durán ya es mucho ya. Claro, no. Parece la rock and pop esto. Igual a los chicos de tu producción acá les cambié la ropa para el día de mañana. Sí. ¿Te enteraste de eso, querida? Ay, no sabía. Van a estar todos trajeados con pana, querida Ibadanas. Buenísimo. No me digan nada. Yo mañana voy a venir, me voy a desmayar mañana. Mañana qué día, señora. Qué día nos espera, querida. Vamos a entrar después a hacer propaganda en el chat y toda la gente que está escuchando me contaron que está recién, me mandaron un privado, no puedo decir quién, que están pasando la radio en el chat. En la 4010. Le cito para todas las 4010 y las 52, mi amor. Le cito, estamos aquí en los elegidos, 4010 y 5252 es el grupo de Facebook, así que si alguien quiere pedir música tiene que entrar ahí. Y el último temita, que es una recopilación, digamos un tema de Bob Sinclair con Rafaela Carrá. Ah, mirá. A far la amore. A far la amore, a hacer el amor sería, ¿no? Claro, tal cual. Ay, a chere la amore. A chere la amore. Muy bien, bueno, así que estamos expectantes. Bueno, entonces vamos a seguir acá, ahora en off, charlando nosotras y vamos a escuchar la música que pidió la señora Tutu de Palermo, que mañana va a estar en los elegidos a las 23 horas. No se olviden, nada de mirar otra cosa ni de escuchar otra radio. Lleven a los chicos a la casa de los compañeros, despejense de todos los familiares mañana. Tenés razón, tenemos que estar solas absolutamente, porque si no la gente tiene que estar nada más y nada menos que escuchando la radio. No puede ser otra cosa. Prepárense la bebida, todo, el catering. Sí, claro, que se preparen algo para comer, unos pochoclos, qué sé yo, no sé. Ay, pochoclos, ¿cuándo que no como pochocla, doctora querida? ¿Hace mucho que no vas al cine a ver algo? No, voy al cine, pero ya en el cine no es como antes, ahora hay tantas cosas raras para comer. La chipa te venden en el cine, querida. ¿Cómo es la tutuca ahora es? La tutuca. Chipa te venden en el cine. Te lo juro por mi santa madre, querida. ¿En serio? ¿En qué cine te venden? En el Hoyt, por ejemplo. En el Hoyt, por ejemplo, de otra vuelta fuimos con el Antonio. Le digo, ay, Antonio, vamos a ver una película, ¿qué querés ver? La mosca, me dice el no, la mosca no, Antonio. ¿La mosca? Es muy vieja la mosca. Muy viejísima, claro. Bueno, mi marido es grande, usted sabe. Sí, bueno, pero no la dan más, la mosca igual es... Le digo, yo quiero ver 300 Pompeya, ¿viste? Yo soy más de acción. Claro. Y fuimos ahí, había para comer chipacito, que eran unas pelotitas de chipá. Ay, no te puedo creer que venden el chipá. Y bueno, se ha hecho comercial ya el chipá. Espero que es muy popular, querida. Es muy popular, sí, sí. Yo a las 6 de la mañana en el hospital, en la parada del colectivo, los chicos comiendo chipá. ¿Y qué tal? ¿Y fueron a ver la película? Fuimos a ver la película, pero se me durmió el Antonio. Estaba un poquito... Estaba cansado, lo vos lo dejas agotado, pobre hombre. No, yo no, los superiores de él, querida. Ah, sí. Yo ya no tengo influencia en la vida de él, viste, él es como otro ente. Claro, vos ya no, ya, o sea... Claro, él no le hace caso ni a mí ni a la madre, los superiores son como... Él le hace nada más que caso a los superiores. Claro, viste, como la segunda mamá. Ay, qué cosa, bueno, no sé, la gente no sabe bien de qué, pobre hombre, de qué trabaja, tampoco lo que... Mañana se van a enterar. Ya se van a enterar mañana, capaz, ¿eh? Bueno, vamos entonces a escuchar la música que ha pedido la señora Tutu de Palermo aquí en vivo y en directo, después queda más música para Alejandra Luna, así que bueno, todavía seguimos, ¿eh? Un rato más, es un domingo muy especial, mañana es feriado. Qué lindo, ¿no? Feriado, y bueno, mucha gente trabaja, ¿eh? Pero bueno, acompañándolos. Claro, vos no trabajas, ¿no? Mañana. Gracias a Dios de la vida. Ay, zafaste, zafaste. Bueno, buenísimo, vamos entonces con la música aquí para la Tutu de Palermo, que está en vivo acá al lado mío, charlando aquí en Los Elegidos y mañana en el consultorio. Qué lío de programa, ya estoy mezclada. Es la fama, doctora, es la fama. Es la fama cuesta. La fama cuesta, querido. Bueno, vamos entonces con la música. Vamos. ¿Para quién? Para mí. ¿Lo pedís? Lo tenés. Adelante. La música en Los Elegidos era para la Tutu de Palermo. Como que, bueno, hemos perdido la conexión con la Tutu recién, ¿eh? Esperá para llamarme, te llamo yo. Querida, ¿eh? Porque si no, se hace todo como un lío acá. Acá Jamón nos dice qué buena versión de Rafaela Carrá. Sí, esto fue pedido por la Tutu de Palermo, ¿eh? Sí, 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 la Tutu de Palermo pidió, entonces, Rocio Durcal, Costumbres, Camilo Sesto, Quererte a Ti, la versión original de él, porque está la versión de Ángela Carrasco, que es la más conocida. Y recién escuchábamos a Bob Sinclair con Rafaela Carrá en un remix que hicieron Farla More, que es la versión de En el Amor, todo es empezar, ¿eh? Para hacer el amor, sería. Bueno, buenísimo. Bueno, la Tutu está con todos unos temas así para escuchar, así que no sé qué anda haciendo. Sí, sí, bueno, ahora si estás escuchando Tutu, ahora vamos, ¿eh? Lo que pasa es que capaz que cuando uno tiene tantas cosas puestas, tantas conexiones, capaz que con la videollamada y eso no se escucha. Pero no importa, yo cualquier cosa dejo acá el micrófono abierto y escuchás por acá, y te quedás un ratito más con nosotros, que mañana va a estar el consultorio de la doctora Mora a las 23 horas, ella con nosotros, ¿eh? Mañana lunes, o hoy va, 24 de marzo del 2014, que es feriado, así que vamos a escucharla a la Tutu con toda su charla, con todo su speech y con todas sus cosas para contar al desnudo, ¿eh? Así que muy bien. Bueno, seguimos entonces aquí con la música. Viene ahora el turno para la señora Alejandra Luna, está la señora Clona Sepán también, que seguramente ya está pidiendo algo, más para Jamón del Medio. Y bueno, cuánta gente, cuántas cosas, ¿eh? Esta noche muchísima música, muchísima gente escuchando. Gracias chicos, y pidan música, ¿eh? Aquí en Los Elegidos, 40, 10 y 52, 52, son las 2 y 12 de la madrugada de este domingo, ya el lunes feriado, 14 de marzo del 2014, vamos a escuchar la música que sigue para Alejandra Luna. Pidió Katy Perry, Dark Horse, de Nico Vega, Bang Bang y The Lord, Royals. Así que vamos con la música para la señora Alejandra Luna, aquí en Los Elegidos, tu música. ¡Adiós! ¡Adiós! Los Elegidos era para nuestro... ¿Para quién era todo? Esto ya ni me acuerdo. Es que estoy con tantas ventanas acá abiertas que ya no sé. A ver, esto era para... Para Alejandra Luna, que había pedido otros temitas, ¿eh? Katy Perry, Dark Horse, Bang Bang, de Nico Vega, y recién escuchábamos Royals The Lord. Bueno, gracias. Ella creo que pidió más música, también pidió más música Graciela Felina Varela, que ahora estamos armando el bloque de ella. Ya se viene, ¿eh? ¿Tutu, estás ahí? A ver, espera, espera, a ver. Espera, espera. A ver, háblame, Tutu. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Acá estamos, querido. Acá estamos. Tuvimos que reiniciar todo, un despelote, Cermo. A mí ya me daban las manos para correr el celular, la computadora, querida. La Tutu les cuento. Está conectada con auriculares, con el mic y con un celular para poder escuchar la radio. Un lío bárbaro. Pero está escuchando. Es la magia del modernismo, querida. ¿Y escuchaste? ¿Estás escuchando la radio? Sí, estoy escuchando por el Movicom, ¿viste? Porque no escucho por la compu. El Movicom. ¿Qué va a ser un Movicom? Tenés un celular de última generación, vos, me parece. Y bueno, es la vida del pobre. ¿Cómo la estás pasando? La estoy pasando muy lindo, ¿eh? La verdad que me encanta la música que pide la gente, ¿eh? ¿Viste? ¿Tenés alguna publicación ahí cerca para poderla leer o no? Ya te mareo con eso. Ya me mareo. Bueno, no, entonces. Porque Graciela Felina pidió música. Si la encontraste. Ay, Graciela, mi amor divina. Sí, sí. ¿Cómo te están tirando flores, nena, eh? Por favor. Te adoran todas, ¿eh? ¿Cuántas minas que tengo? Sí, sí. Graciela Felina, el jamón del medio también. Te mandó un beso grande y te escribió un besito. Besito jamón. Buenísimo, ¿eh? Ah, tengo acá la publicación de Felina. ¿La encontraste? Ajá. Dale, léela. Dice, recordé un tema por la Pantoja que me fascina. Desde que vivo con otro. ¿Te acordás? Tan real la letra. Al compás del corazón de Ariel Arditz, Flor de Lino, Rally Barrio Nuevo o Noelia Moncada. Primero bloque. Ajá. Bueno, vamos a ver entonces si podemos hacer... O sea que el de Pantoja lo quiere escuchar. Porque es el de Pantoja. Desde que vivo con otro. Al compás del corazón de Ariel Arditz es otro. Y Flor de Lino, Rally Barrio Nuevo. Noelia Moncada serían los primeros temas. Bueno, muy bien. Vamos a ver si encontramos... Desde que vivo con otro, ¿te acordás vos de la Pantoja? Yo la verdad que no me acuerdo de ese tema. Bueno, vamos primero a pasar los otros, los otros dos, y vamos a buscar ese, ¿sí? Pero cómo no. La música aquí para la señora Graciela Felina Varela. Con esta, con mi amiga la Tutu, esta locutora nueva que tengo aquí. A ver. ¿Se me escucha bonito? Se te escucha divino. Me dijeron todos que se escucha re bien. Gracias. Somos dos voces así... Como muy sensuales. Esos sensuales. Sexys. Es el que creo entre su voz y la mía. Ay, qué escándalo, ¿eh? Bueno, corazón, vamos entonces con la música aquí para la señora Graciela Felina Varela. Hay más para Alejandra Luna. Entró la señora Clona Cepan. Besito, Clona, mi amor. Sí. ¿Y quién más entró? Ah, bueno, también hay más para Jamón del Medio, así que bueno. Tenemos la noche en pañales. Dos y veintiséis de la madrugada. Te dejo una tarea. Ajá. Tutu. Dígame. ¿Te animarás a encontrar la temperatura y la humedad y todo eso? Pero cómo no, querido. Dale, bueno, entonces... Con este mobicón. ¿Qué te parece? Le hace diálisis este. Ay, por Dios. Bueno, vamos con la música. Ay, que la gente de la salud es terrible, hace unos chistes negros. Pero son divertidos, hay que reírse de todo. ¿Tiene que se lo diga ahora la temperatura? Ah, la tenés, dale. Pero cómo no, querida. Son las dos y veintisiete de la madrugada de este ya lunes, ¿eh? Domingo para lunes, veinticuatro de marzo. A ver. La temperatura actual es de dieciocho grados en la ciudad de Buenos Aires, veintitrés de máximo al cien. Se entrecorta un poquito. A ver, a ver, espera. Se entrecorta un poquito. A ver, de vuelta. Hola. Ahí está, dale. Ahí, ahí, ahí. Estamos de dieciocho grados en la ciudad de Buenos Aires. Oh. Mmm, sensación real de dieciséis. Está fresquito, ¿eh? Está fresquito. Probabilidad de precipitación es ninguna, querida. Ah, no, mañana, que no llueva otra vez. Y si llueva... Por favor. Ya te venís, ya te venís de camuflada vos. Sí, yo ya me voy preparada. Alquilaste un auto para venir acá a la zona, porque estamos en zona oeste, acá en la radio, y vos viviste en zona oeste. Bueno, no vamos a contar nada, porque si no, mañana no vamos a hablar de nada, mañana. Así que basta. No me hagan hablar, no hablemos de nada de nosotras, hablemos de los elegidos, solamente. Solamente. Bueno, entonces hace dieciséis grados. Bueno, muy bien. Y hay alguna probabilidad de nada, mañana. Probabilidad de lluvia ninguna y humedad, sesenta y nueve por ciento. Ah, está medio húmedo todavía, ¿eh? Ah, me dolía el juanete. Con razón, era por eso. A mí no te cuento lo que me dolía por la humedad. Bueno, vamos con la música para Graciela Felina Varela en Los Elegidos, tu música aquí con la tutu de Palermo, porque ¿lo pedís? Lo tenés. La música aquí en Los Elegidos era para la señora Graciela Felina Varela, ¿eh? Sí, sí, ella nos había pedido esta música divina. Escuchábamos para ella entonces, primero unos tangazos, ¿eh? Al Compás del Corazón, de Ariel Ardit. Después era Rally Barrio Nuevo, Flor de Lino, una versión divina. Y la pantoja recién con un tema que la tutu no lo conocés, ¿no, tutu, ese tema? No, la verdad que era la primera vez que la escuchaba. Desde que vivo con otro, divino. Pero se acaba el beso de una extraña, dice. Sí, pero desde que vive con otro. Pobre mujer. Vive con otro pero está enamorada de su ex, parece. Ay, qué cosa. ¿Cómo es el amor, eh? Las brasas, querida. ¿Qué? Las brasas a veces con agua no se apagan. No, es verdad, no se apagan. Ay, qué gracioso. Bueno, ahora... Tutu, tenemos que hacer un espectáculo. Vos vas a hacer un espectáculo con la... Ay, no podemos contar nada. La Chechu. Bueno, pero lo dijo eso. Ah, lo contamos en Los Elegidos el otro día. Con la Chechu van a hacer un espectáculo. Van a hacer... Con la Chechu es la señora... Anacleta. Anacleta. Pobre Anacleta, me había olvidado ya. Estoy tarada entre la videollamada. ¿Yo la intimido? ¿La intimido usted? No, vos no, corazón. Pero entre la videollamada que se me alenteja un poco. Ay, estoy como rara. Lo que pasa es que el vestido amarillo que traje hoy, por ahí... Sí, está como fuerte. Me dejó como obnubilada. Un resplandor. Un sol para otro sol, querida. Gracias, corazón. Ay, nos tiramos tantas flores. Bueno, querida. Entonces, estábamos escuchando la música para nuestra amiga Graciela Felina Varela. Gracias, Graciela. Y otro bloque para ella. Ha pedido muy prolija, ¿eh? Muy bien. Ha pedido un bloque primero. Todo junto, pero lo armó en dos. Divina, Graciela. Gracias, ¿eh? Es la gran... Es la graciela, querida, ¿eh? Sí, es divina. La gran oyente de Los Elegidos también. Ella desde el principio, principio. Bueno, ahora vamos a recibir a la señora Clona Sepán. ¿La saludamos? Hola, Clona, mi amor. Hola, corazón. Dice, buenas noches. Y ella pegó unas fotos, hizo un collage de fotos de Zipe Linkovsky. Dice, en esta fecha, Zipe Linkovsky está más presente que nunca. Maravillosa la Linkovsky, ¿eh? La Zipe. Sí, sí, una gran actriz del teatro independiente también en sus comienzos. Así que, realmente, maravillosa la Zipe. Y Clona ha pedido tres temas. Te los leo yo porque los pidió todos como separados, ¿sabes? Viernes. Dice, quiere escuchar a Joan Baez. Maravillosa su voz, ¿eh? Here's to you, Nicola Ambarth. Después de Neymato Grosso, Mujeres de Atenas. Y de María Betania, Misa Agraria Cárcara. Ah, la pelotita del 65, ¿eh? Hermosa esta canción. Es un poco riclona, ¿eh? Ah, pues ella, además, se escucha una música divina. La diversidad pura es ella. No, y realmente, a mí me ha hecho conocer muchísima música ella, ¿eh? A partir de que empezó a entrar acá. Yo cada día aprendo más aquí adentro. ¿Viste? Realmente hay gustos para todo. Sí, sí, la verdad que sí. Y bueno, hay más pedidos para Jamón del Medio, para Enfermero de Guardia. Enfermero de Guardia, un personaje, ¿eh? Me encanta la foto de perfil. ¿Viste? Está divina, salió montadísima. Me hace acordar a mí después de la guardia. ¿Así quedas? Peor, querida. Bueno, y entonces escuchábamos a la... No, les decía que estaba Enfermero de Guardia, Tutu, Alejandra Luna pidió más música, Graciela quedó de otro bloque, para vos también. Así que buenísimo. Vamos entonces con la música. Para la señora Clona Sepana, aquí en Los Elegidos, junto a la Tutu de Palermo, que mañana estará en nuestro consultorio de la Doctora Amor. No se lo pierdan, ¿eh? ¿Lo pedís entonces para Clona? Lo tenés. Adelante. La música aquí, en Los Elegidos, era para la señora Clona Sepana, que siempre, como decíamos, nos da clases de música, ¿eh? Ha pedido de todo un poco. ¿Cómo estaba bailando acá atrás, querida? Ah, ¿viste, viste? Estoy un poco... Y vos no has parado, ¿eh? Ay, no yo bailo, querida. Estos ritmos así, brasileros, me encantan. Me encanta. Vos se abusó. Vos se abusó. Au vivo. Au vivo, querida. Estamos au vivo con la señora Tutu de Palermo. ¿A Tutu? A Tutu de Palermo. A Tutu de Palermo. A Tutu de Palermo. Ay, estamos totalmente loca. La gente va a pensar que estamos, no sé, tomadas. A mí me sorprendió el comentario de Gracielita, querida. ¿Cuál fue? Me dice, ¿no se estarán volviendo lesbianas? Ay, por favor. Por favor, no. Con la Tutu somos grandes amigos. Hemos compartido a alguien, eso vamos a decirlo. Acá el operador. Lo tenemos en el medio como un sanguchito. Qué divino que está Javiercito, querida. Le cambiaste el nombre. Antes no era Javiercito. Está muy bonito. Javiercito, pobre. Bueno, sí. Viste como los susanos. Claro, lo que pasa es que lo cambiamos. Porque el otro día que viniste vos quedó de cama. Bueno. Y bueno, querida, tenés que contratar gente más joven, ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, escuchábamos para la señora Clona, sepan. Era primero la maravillosa voz de la señora Joan Baez, con Here's to you, Nicola Mbarth. Después escuchábamos otro ícono del Brasil, Neymato Grosso, un tema de 1976 que hasta se escuchaba el ruido del vinilo. ¿Escuchabas? Me encantaba. Me encantaba cómo sonaba la aguja. Sí. La púa. Muleres de Atenas. Mujeres de Atenas, era, ¿eh? Y recién María Betania, Misa Agraria Cárcara. ¿Qué te parece, eh? Muy bonito, me da ganas de bajarlo, querida. ¿Viste? Y sí, hay que bajar la música, no, la verdad, fuera de broma. La señora, ayer Clona también me produjo, porque viste que al final del programa yo hago un bloque que se llama el consultorio. La discoteca de la doctora Amor, la discoteca del amor de la doctora Amor, y paso un grupo o un solista o una solista. Entonces, ayer, bueno, Clona me ayudó, estuvo revolviendo las bateas y consiguió música divina, que ayer escuchamos gracias a ella. Esta música divina para ir al colectivo, ¿vio? Cuando está el embotellamiento. Tal cual. La que estábamos escuchando de Clona, la de Mato Grosso. Sí. Muy bonitos temas, ¿eh? Lo pones con el celular a todo lo que da y vas a ver cómo la gente se calma. Es que la música calma las fieras, querida. Claro que sí. Por supuesto, escúchame. ¿Vos tenés la publicación que sigue? ¿La música que viene? Sí, este bloque es para Jamón del Medio, que nos pidió el tema de Passment Jacks, Where's Your Head At?, y de Travis, el tema Zinc y el tema Zyde. Ah, bueno, pero pronuncias mejor que yo, corazón. Sí, la verdad que la tuto es una caja de sorpresas. Una caja de pandas. Estuve en Estados Unidos, querida. Estuviste, claro, sí, sí. Sí, I visited Miami, estuve en Miami. Ah, mirá vos, qué bien. Pero bueno, antes de la educación, ¿vio? Claro. Bueno, en Miami se habla mucho castellano, pero vos sos como Susana Jiménez. ¿Vos decís, querida? Por supuesto, no hay duda. Escuchame, yo quería hacer un comentario acá, adelante de todo el mundo, acá en vivo, y a toda la gente que está escuchando, que para mí, voy a decir una cosa en serio, esto es, la tutu de Palermo es el personaje del chat. No, de verdad lo digo, porque bueno, hay muchos así personajes, pero a menos de los que yo he escuchado, hay muchos, hay H también que hace imitaciones, esta Facu también que hace imitaciones, que es mi hijo, del chat. Hay mucha gente, está la cachondísima menstrual, hay mucha gente. Pero vos, la verdad que sos, para mí sos el personaje, fuera de broma, lo digo. Muchas gracias, doctora, la verdad que me dejás sin palabras, me agarrás. No, sí, sí, sos el personaje del chat, realmente. Te he escuchado poco, he escuchado alguna grabación que me han pasado de cuando estás más temprano, pero la verdad que realmente sí, sos un personaje maravilloso. Y bueno, mañana vas a contar un montón de cosas íntimas de la tutu. Pero es todo infragante lo que yo hago, querida. Sí, sí, no, ya sé, bueno. Sin preparación, me sale así. Claro, te sale improvisada. Bueno, sos una genia de la improvisación, eso no hay duda. Así que bueno. A veces hay que improvisar en la vida. Sí, sí, nosotros tenemos una grabación juntas, ¿no te acordás? Es así que Graciela, si la escucha, va a decir lo que está diciendo recién. Ay, pero la sepan, querida, por favor, te damos lo que quieras. Para que queme la cinta. Para que queme la cinta. Pero que malas en serio, ¿eh? Vamos con la música para el señor Jamón del Medio, entonces, dale. Besito para Jamón, querido. Dale, aquí en los elegidos. Lo pedís, lo tenés, ¿no? Lo tenés. Ahí está. Parece que termina, pero no termina, ¿eh? Ahí está. Eran unos ruiditos que se escuchan al final. Esta música maravillosa que ha pedido el señor Jamón del Medio. A ver, que ahora la tutu nos va a leer lo que habíamos escuchado, ¿eh? A ver. Escuchábamos de Bassman Jacks, Where's Your Head At? Y de Travis, el tema Sing y el tema Zyde. Muy bien. Qué pronunciación, ¿eh? Qué inglés maravilloso. Muchas gracias, mi señora. Ok, bueno. Muy bien. Escuchábamos entonces esto para Jamón del Medio, ¿no? Besito, corazón. Besitos, besitos. Bueno, ahora vamos a ver cómo seguimos. Hay un montón de publicaciones más. Está, bueno, tutu está lo que pediste vos también, que ahora lo vamos a después a nombrar en directo. ¿Cómo no? Muy bien. Jamón. Esto era lo de recién. Ahora viene Enfermero de Guardia. Dice, yo voy a pedir otros temas. Gangstyle, versión original y Gangstyle, versión de la NASA, que se encuentra en el YouTube. ¿Por qué le escribe así, viste? Me encanta, me encanta. Muy norteño. Muy norteño. Gracias, doctora, dice. Bueno, yo encontré esto, así que vamos a ver si es lo que pidió y si no, bueno. Es lo que hay. Peor es nada, querida. Exactamente, peor es nada. Así que vamos a escuchar la música aquí para Enfermero de Guardia, que es una parodia de la NASA. Bueno, vamos a escuchar a ver qué es, a ver qué pasa, ¿sí? Nunca lo oí yo, ¿eh? No, 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 yo tampoco. Y después seguimos con los temas que pediste vos, tutu, los últimos que pediste, lo de Alejandra Luna, que pidió Camilo Sexto Divina, más para Graciela Ferina Varela y más para la señora Clona Sepán, que nos va a seguir sorprendiendo con la música, ¿eh? Clona Divina. Sí, sí, así que bueno, vamos entonces con la música para el Enfermero de Guardia, porque vos acá en Los Elegidos lo pedís... Lo tenés. ...con la tutu de Palermo. Qué linda música, ¿eh? Tres y doce, a ver, ¿viene o no viene? Está dormido el operador, ahí está. Javiercito, querido. Sí, Javier, por favor, ponete las pilas. Vamos a bailar, ¿eh? Da, vamos a bailar. ¡Ay, mira! ¡Dick in Minecraft Style! ¡Minecraft Style! ¡Ay, cómo hemos bailado, tutu, por favor! Vos estás como lo que diga, por favor, si bailan. ¡Qué maravilla esta música, ¿eh? Muy bonita, muy bonita, querida. Bueno, yo ahora descubrí bien qué era. Era Captain Sparkless y era una parodia del Gangman Style de PSA. No sé, de la NASA, no sé, algo así. No la escuché, querida, pero muy linda, ¿eh? Pero no, la verdad que bueno. Gracias, Enfermero de Guardia, también nos está sorprendiendo con la música, ¿eh? Muy bien. Buenísimo. ¿Con qué seguimos, tutu? Bueno, vamos a bailar un poquito temitas ochentosos, ¿no es cierto? Dale. Volvemos con Sergio Dalma, que esa chica es mía, y bailar pegados. Y después, para ponerle un poquito de ritmo esta noche, de la banda blanca, Sopa de Caracol. Sopa de Caracol, buenísimo. Bueno, entonces vamos a escuchar esta música para usted, para la señora Tutu de Palermo, que mañana va a estar en el consultorio de la Doctora Amor a las 23 horas, ¿sí? Un ratito antes, porque hay que preparar todo, querida. Sí, 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 vamos a hacer. Un ratito, vos tenés que llegar antes, ¿eh? Por lo menos una hora antes. Ya tengo el blindado todo, hablo con ProSeguro. Perfecto, sí, sí, tenés que venir blindada acá. Salvo que te quieras tomar el Sarmiento. No me deja. Sí, te deja. Te deja, pero bueno. Lo que pasa es que hay que caminar, querida. Yo con el vestido que voy a ir mañana no puedo. Después te mando un auto, te vamos a mandar un remis. Como si mirás si te vas a venir en el Sarmiento. Un besito para remiseros, Carlito, querida. Ahí está, que sí, nos lleva a todos lados y a todas partes. Carlito divino. Vamos con tu música, ¿eh? ¿Lo pedís? Lo tenés. Dicen los elegidos. Qué romántica esta música. Qué impresionante esta música. Cómo hemos bailado, Tutu, por Dios. Estamos como locas. Un fuego, querida. Ay, yo no les puedo explicar cómo ha bailado la Tutu. Me ha hecho un playbook, me ha hecho un showsazo acá y ha venido con su perra. ¿Cómo se llama tu perra? Es macho. Ah, tu perro, perdón. Como te dije, perro. Lo que pasa es que acá no se ve. ¿Cómo se llama? Se llama Cano. Cano, mi amor. Ay, mira lo que es. Es una belleza. Perro. Es hermoso, es hermoso, hermoso, hermoso. Bueno, han bailado los dos, así, impresionante. Los tres hemos bailado como locos, no saben cómo estamos, ¿eh? Primero bailamos pegados y después bailamos zapa de caracol. Somos como dos delfines, querida. Claro. Como los delfines de clona. Claro. Bueno. Ay, qué noche, chicos. Hoy es cierro, noche inolvidable, realmente. Qué lindo. Yo estoy tentada, se me va la voz, qué sé yo. Mira, menos mal que te sacaron la silla con ruedita, querida. Ay, por favor. Sí, sí, porque si no me iba de cabeza al piso, tal cual. Bueno. Espero que la gente se esté divirtiendo mucho, parece, ¿eh? Besitos para todos los oyentes. Besitos. Los queremos un montón. Besitos para todos. Esto ha sido la previa del consultorio de la Doctora Borky. Creo que va a ser mejor que el consultorio. Nosotros tenemos que hacer una saga, querida. Sí, vamos a tener que hacer una saga, es cierto. Bueno. Esto era... Ay, ya no me acuerdo ni si... No sé ni para quién era. Esta música para vos era. Sí. Hay que bailar. Hay que largar la caipiroshka. No, es que he bailado tanto, he bailado tanto. He tomado un poquito de agua mientras vos hablás. Vos conducí, conducí vos. Bueno, estábamos escuchando de Sergio Dalma, esa chica es mía, y bailar pegados, y obviamente, sopa de caracol. Ay, qué divinor, ¿eh? Esta banda blanca, increíble, ¿eh? Divina, divina la banda. Bueno, gracias. Gracias, Tutu. ¿Y ahora qué tenemos? Seguí conduciendo vos, hoy te hago trabajar. Seguí. Bueno, querida. Estamos en Los Elegidos. Son las 3 y 34. Estamos en vivo y en directo, para la gente que está escuchando, aquí, en esta noche, de domingo, ya para el lunes feriado, 24 de marzo del 2014. ¿Y en cuántas horas? Qué fecha, querida, ¿eh? En 20 horas tenemos el consultorio de la doctora Amor, con una conocida, ¿sabés con quién? Amor. Ahí está. Como sé. Como sé. Subió un grado la temperatura, ¿eh? Será que es lo que estuvimos bailando. Me parece que la sopa de caracol hizo subir el tiempo. Bueno, continuamos con temitas para Alejandra Luna, que va a pedir un tema de Camilo Sesto, que la verdad que es... Qué belleza que era Camilo Sesto, querida. Ay, qué lindo que era de joven. Ahora después está medio raro, ahora, de grande. No, yo lo he visto la otra vuelta en una entrevista en televisión española. Sí. ¿Y cómo está? ¿Cómo se arruinó la cara de ese muchacho, querido? Ay, bueno, sí, pero mucho. ¿Viste que cantó con Alaska? Se formó con Fangoria. Hicieron un... Ellos hicieron una... Como si fueran los covers de él, pero cantando con él. ¿No lo escuchaste? Ah, búscalo. Búscalo. Pone Alaska y... Y Sergio Deris, te iba a decir. Alaska y este hombre y... Camilo Sesto, querido. Camilo Sesto, querido. Y vas a ver. Vas a ver que hay de todo. Increíble. Y sí, además presentaron un disco. Están los videos. Míralo. Yo cada tanto me doy una escapadita por la página oficial de Camilo, ¿eh? Y qué raro que no esté todo eso. Debe estar por ahí. Es que a veces uno mira tan apurado, ¿a vio? Claro, es eso. ¿Y qué tal en la nota? ¿Cómo estaba, Camilo? Está muy bonito, Camilo. Pero bueno, la cirugía... Y bueno, ya es un tipo grande. No sé qué edad tendrá. Camilo Sesto. Debe tener ya como 60. 5, ¿sabío? Quiero ser mi hermano. 60 que debe tener ya casi. Y debe tener más, querido. Y bueno, no importa. No importa la edad porque sigue cantando como los dioses. Tiene muy linda voz, muy linda voz. ¿Y qué vamos a escuchar de él ahora? Vamos a escuchar para Alejandrita Luna, querida, adivina mi amor que me agregó. Sí. ¿Te agregó? ¿Me agregó como amistad? El comentario de que te agregó fue buenísimo. Querido, te amo, ¿eh? Ya son amigas. Ya son amigas. Nos confundimos. Estamos como locas. Estamos muy emocionadas. Muy excitadas estamos. Un poquito menos de lima para la que hay piroshka para mí, ¿eh? Estamos muy excitadas. Me parece que Graciela va a tener razón, ¿eh? Doctora, por favor. No saques la luz los trapitos. Bueno, basta, basta. Seguí. Vamos a pedir. De Camilo Sesto, vivir así es morir de amor. Sí, corazón. Y del mismo cantautor, algo de mí. Ay, qué maravilla. Bueno, vamos a escuchar esta voz fantástica de Camilo Sesto. Y después vamos a seguir con más publicaciones que quedan, ¿eh? Para Graciela y para la señora Clona. Y el cierre con la tutu y la discoteca del amor de la doctora Amor. Hoy un cierre muy lindo, ¿eh? Con música pop. Preparemos la pana, querida. Sí, sí, sí. Música pop así bastante fina. Bueno, vamos entonces con la música aquí. ¿En dónde? En los elegidos, porque lo pedís... Lo tenés. Música Algo de mí. Algo de mí se va muriendo. Decía aquí Camilo Sesto para la señora Alejandra Luna, ¿verdad, Tutu? Muy bonito tema, doctora, ¿eh? Hermoso. Muy hermoso. Era algo de mí y antes era vivir así es morir de amor. Es morir de amor. Qué maravilla. Y la tutu me sigue haciendo unos playbacks fantásticos. Acá en vivo y en directo. Así que bueno. Es un show aparte. Debo que no me vio hacer Evita. Ay, me imagino. Con el rodete y todo. El rubio y el rocetón. Ay, qué maravilla. Bueno. Así que bueno, vamos a seguir entonces con la música. A ver qué se viene ahora. Ay, yo no te puse lo que se venía ahora, ¿no? No. Ah, lo de Graciela. Bueno, ahora lo leemos. Acá está. Es lo de Graciela Felina Varela. A ver si lo podés leer ahí. Esto es Radio Verdad. ¿El segundo bloque? Es Radio Verdad. ¿Lo tenés ahí? Si no, ahí te lo mandé. A ver. Ahí está. Te lo mandé a guardar. Te lo mandé a guardar. Ahí está. Vamos a ver la tutu de Palermo, dice Graciela. ¿No se están publicando tutu? Esto ha sido un escándalo, ¿eh? No, me mató el comentario de Graciela. Sí, ¿cuál fue? Si me darán los ovarios. ¿Cómo? Si me darán los ovarios para ser espontánea. Ay, por favor. Si te van a dar. Sí, por supuesto que no me lo van a dar. ¿Cómo que no, querida? No sabes los ovarios que tiene. No, tú. Ay, Graciela, Gracielita querida. ¿Lo encontraste? Lo que te lo mandé, te lo mandé ahí. Sí, mi amor. Te lo mandé corazón ahí. ¿Está? Sí. Ahí está, dale. Vamos a escuchar el tema ¿Quién tiene tu amor? de Elza Rivas. Ajá. Recuerdo de Jorge Maciel. Y el africano de la sonora dinamita. Y nos manda besitos a todos. Medio se entrecorta, a ver, un poquito a veces. A ver. La sonora, ¿cómo era lo último? El tema del africano de la sonora dinamita. Ay, qué maravilla. Bueno, Graciela, entonces vamos a escuchar la música para ella. Ya estamos casi llegando al cierre del programa, ¿eh? Se me pasó volando. Se te pasó volando. Y después, bueno, vamos a ver si nos vamos a algún puticlub. ¿Qué vamos a hacer después? Yo te invitaría a tomar algo a Tiziano. Ay, dale. Vamos. Yo tengo un hambre, nena. Así que primero vayamos a comer algo. No sé. ¿A dónde podemos ir? A la continental. Mira, yo tengo unos amigos de Siga la Vaca. Ay, bueno. Vamos a comer una parrilladita. Ay, qué rico. Vamos a... Ay, no me hables de... Ay, no, parrillada, no. Por favor, que me muero. Me muero acá mismo. Me como el micrófono. Bueno. Mi amor. Cardinaria. Bueno, vamos entonces con la música para la señora Graciela Felina. Es muy felina Graciela, ¿eh? Varela. Para ella entonces aquí en... Los elegidos. Lo pedís. Lo tenés. Con la tutu de Palermo en vivo y en directo. Vamos a escuchar un tangazo. He recibido una cartita tuya. Esta música, ¿eh? Esperen un poquito que estamos aquí bailando como locos, aquí con la señora Tutu de Palermo. ¿Estás ahí, Tutu? Sí, acá estoy, Tutu. ¿Cómo bailaste, eh? Ay, Dios mío. Este tema era el que pasaban en... Eran otras versiones en los programas del señor Olmedo. Y lo habremos bailado en mi club, querido. ¿Qué te parece? Sí, en tu club, sí, sí. En tu fonoclub. Bueno, estábamos entonces... ¿Qué escuchamos? Escuchábamos a ¿Quién tiene tu amor? De Elsa Rivas. Sí. Recuerdo de Jorge Maciel. Y el africano de la sonora Dinamita, ¿eh? Muy bien. Qué locutora que tengo esta noche. Y bueno, estamos cerrando ya el programa, ¿eh? Ya nos estamos yendo. Nos estamos yendo. Yo te quiero agradecer de verdad mucho a vos, Tutu, por haberte... Eh... Nada. Prestado acá a estar un ratito acá. Perdiendo el tiempo, quizás. No. Por favor. No, bueno, no. ¿Cómo pasa rápido el tiempo, no? Cuando uno lo disfruta. Sí, tal cual, ¿eh? Así que yo, bueno, te quería agradecer en serio. Bueno, mañana a las 23 ya hiciste toda la prensa vos, ¿no? Uf. El WhatsApp explotó hoy. Vamos a tener 7000 millones de conectados. Bueno, buenísimo. A las 23 horas vamos a estar con la Tutu en un consultorio íntimo, interactivo, como puse ahí. Y al desnudo. Al desnudo, querida, ¿eh? Totalmente. Como decías, Gracielita de Varela. Claro. Y ya te digo... Bueno, yo quiero agradecerte también. Muchas gracias por haberme dado este espacio contigo al lado y la verdad que es muy bonito. Muy bonito todo lo que haces. Bueno, la pasaste bien. Bomba, bomba. Hasta he bailado y todo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, yo también... Aunque la gente no nos crea, pero bueno. No, no, no. Sí, sí. Has bailado en serio. Y bueno, quiero agradecerte además. Y sos una persona de verdad muy... Con mucho humor. Muy talentosa, ¿eh? En serio. Muchas gracias, doctora. Tenés un talento muy interesante, muy importante. Está lindo poderlo compartir. Explotar. Explotar y compartir. Sí, sí. Explotalo. Explotalo más. Bueno, así que mañana no se olviden, ¿eh? A las 23, entonces, en esta misma radio, en FM Chat Line, el consultorio de la doctora Amor con la Tutu de Palermo. Un fuego. Un fuego, un fuego. Bueno, gracias, querida, entonces, por estar. Te agradezco mucho. Gracias a vos. Vamos a saludar a la gente que estuvo esta noche, al enfermero de guardia, a Karina Conká, a Angie Faviero, a Damián Pilmayer, a usted, Tutu. Gracias. A Alejandra Luna, a Jamón del Medio, a Graciela Felina Varela, a la señora Clona Cepan. Así que eso es en lo que han pedido música y también está toda la gente que ha escuchado, seguramente, ¿eh? Estaba Gabriela Berardi también por ahí. Así que, bueno, muchísimas gracias. Y a los de la 40 a 10 también que se estuvieron escuchando. A los de la 40 a 10. Y vamos a escuchar el último bloque, que en realidad faltan dos bloques. El último que es de los oyentes, que es el de la señora Clona Cepan. No sé si vos lo tenés por ahí y lo querés leer. Sí, acá lo tengo. Ah, bárbaro. Acá lo tengo. La señorita Clona Cepan ha pedido de Violeta Parra que dirá el Santo Padre, yo canto a la diferencia y maldigo del alto cielo. ¿Qué te parece, eh? Qué lindos temas, querida. Sí, las letras, además. A escucharla atentamente a la señora Violeta Parra. Y después volvemos y yo voy a leer una cosita del último bloque, que es de la discoteca del amor, de la doctora Amor, que hemos elegido unos temitas ahí en las bateas. ¿Dale? Bueno, gracias, Tutu, eh. Mañana nos vemos. Te agradezco muchísimo. Mañana a las 11 nos vemos. Te mando un beso muy grande. Gracias por estar, eh. Saluditos para todos y mañana, bueno, a las 23, nos abrimos todo, querida. Ahí está. Bueno, vamos a escuchar la música para la señora Clonazepan. ¿A dónde? En los elegidos, porque lo pedís. Ya lo tenés. Chau, Tutu, un beso grande. Gracias por estar, eh. ¡Muah! Así que a los elegidos, con esta maravillosa elección que hizo la señora Clonazepan, unas letras fantásticas, eh. Estábamos escuchando a Violeta Parra. Maldigo del alto cielo recién, antes yo canto a la diferencia, y primero, ¿qué dirá el Santo Padre? Todo esto era de Violeta Parra, pedido por la señora Clonazepan, y es el último pedido de los oyentes de esta noche para dar paso a la última publicación, que es la que seleccionamos acá en la radio, en Los Elegidos, con la música de la discoteca del amor de la doctora Amor. Y ya en un momentito estamos publicando justamente la publicación que tiene que ver con lo que vamos a escuchar ahora, en el cierre. A ver si lo podemos leer desde acá, entonces. Desde la discoteca del amor, de la doctora Amor, hoy en el cierre de Los Elegidos, vamos a escuchar a Mike Oldfield. Michael Gordon Oldfield nació en el Reino Unido el 15 de mayo del 53. Es un músico, compositor, multi-instrumentista y productor británico. Los Oldfields se convirtieron en una familia ligada a la música. El hermano mayor de Mike, Terry Oldfield, es un compositor de prestigio en el campo de la música para documentales televisivos, y tiene varios álbumes en el mercado. Su hermana, Sally Oldfield, consiguió un gran éxito a principios de los 80 con el tema vocal Mirrors, y en la actualidad continúa en acción, ¿no? Continúa trabajando. Escucharemos entonces los clásicos de Mike Oldfield. Tubular Bells, de la película El Exorcista, sí, la película aquella famosa de terror de 1973, dirigida por William Fredkin. Vamos a escuchar también Moonlight Shadow, que es el más grande éxito comercial que tuvo Mike Oldfield, cantado con Maggie Rayleigh, que fue entendida por todos como un tributo al por aquel entonces recientemente fallecido John Lennon. Two Friends, con Maggie Rayleigh, Icelands, con Bonnie Tyler, Foreign Affair, con Maggie Rayleigh, In High Places, con John Anderson, y Shadow on the Wall, con Roger Chapman. Así que vamos a escuchar la música aquí, de Mike Oldfield, cantando siempre, como él hace, muy pocas veces él hace coros también y canta, pero siempre tiene un invitado. Maggie Rayleigh fue, digamos, su voz principal, y acá vamos a escuchar también a Bonnie Tyler, a Ian Anderson, a Roger Chapman, mucha gente escuchando y cantando esta música. No, muchos invitados tenía él siempre. Así que bueno, vamos entonces a escuchar a este señor Mike Oldfield con su música. Espero que les guste. Muchas gracias por haber estado esta noche en este programa. Muy buen feriado para mañana. Y bueno, les recuerdo que mañana a las 23 está el consultorio de la Doctora Amor, la primera emisión de este año, con la señora Tutu de Palermo, que estuvo recién acompañándome aquí en este programa, casi la mitad del programa. Así que bueno, muchas gracias a ella y a todos los que estuvieron escuchando. Les deseo muy buena vida y lo mejor para todos. Hasta mañana, hasta la próxima, en Los Elegidos y en este FM Chat Line. La música aquí queda entonces para todos ustedes con el señor, nada más y nada menos que Mike Oldfield. Estamos en el aire Nuevas incisiones recorren tus sentidos. Estás escuchando las canciones más excelentes del momento. Estás escuchando lo mejor de tu radio. Estás en sintonía. En el trabajo, en la oficina, en el auto, en la calle, en tu casa, en todas partes. No es casualidad que suene la misma música en el mismo instante. Los Elegidos Con una buena música no tiene fin Mi fe Mi fe Mi fe Mi fe Abre tu mente Mi fe Mi fe Mi fe Para ti con nosotros tus preferencias Los Elegidos El instinto llama Siempre la mejor música Tu música Tus elegidos Canciones Que no puedes dejar de escuchar Los Elegidos Tu música Que no puedes dejar de escuchar Cuando des 걸 Los Elegidos En Yo Mi fe Mi fe Mi fe